Hola amigos de Contrapeso, esta vez en lo que dicen las redes les traigo una mala. ¿Qué digo mala? Una muy triste noticia para los amantes de los taquitos y elotes. Pero no solo eso, aún no es Navidad y ya se andan dando en la Cámara de Diputados algunos regalitos. Para que sepas de qué te estoy hablando, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Contrapeso C. Nos vemos.